Un tango, originalmente, que Davidita fue el primero en grabarlo en ritmo de bolero con la orquesta de los Hermanos Morales hace muchos años en Nueva York. Luego lo grabó a dúo con Felipe Rodríguez y luego lo grabó en una grabación posterior. Con mucho cariño para todos ustedes, el eterno Davidita y de Enrique Cadícamo en ritmo de bolero tango, su linda canción, Niebla del Riachuelo. ¡Gracias! 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 Con esa misma voz me dijo adiós, adiós.